¡Uf! ¡Qué cosas no pasan en el colegio! ¡Cuántas bromas y travesturas dentro y fuera del salón! Recuerdo a mis amigas, unas locas. ¡Ay! ¡La inolvidable fiesta de promoción! ¡Qué lindos recuerdos! Por eso, Master Studio está preparando un completo recuerdo audiovisual para toda la promoción 2010 del Josefina Mejía de Boca Negra. Diviértete recordando todo lo que aconteció en 2010. Imágenes que nunca olvidarás en este completo paquete de promoción que no puedes dejar de tener. Aprovecha, porque son precios de paquete. Informes al 956-905-90, asterisco 14-2704 o al 523608. Esta es otra idea original de Master Studio. Porque Master Studio es otra cosa.